Si Timberto necesita alguien para hacer una película media gótica HIDENCAP Hola que tal, este es mi comentario para sombras tenebrosas o Dark Shadow Siendo Monostrack para mi programa de radio semanal en el que hablamos exclusivamente de cine Del cual puedes acceder al último podcast cliqueando acá arriba La historia de esto está basado en una familia de ingleses que llega a América en los 1700 Y crea un imperio a base de pescados haciendo prácticamente suyo un pequeño pueblito Y la cosa es que la cabeza de esta familia tiene a una empleada amante La cual aparte de ser media puta también es de una bruja Que por celos no solo mata a su prometida sino que también lo convierte a él en un vampiro Enterrándolo vivo para enseñarle una lección Y a los dos siglos lo terminan encontrando Con lo que él va a volver a su mansión para recuperar no solo su vida Sino también el buen nombre de la familia en medio de varios problemas amorosos Para los que no lo sabían la historia de esto está basada en una telenovela o culebrón Por llamarlo de alguna manera el cual nació en los 60 Que tuvo más de un resurgimiento a través de los años y hasta un par de películas para televisión Y así fue que terminé bajando estas películas y los primeros capítulos de la serie original Para verlos y tener una mejor idea de lo que se trataba a la hora de hacer este comentario Las cosas que hago por ustedes Pero lo cierto es que solo terminé viendo los tres primeros capítulos de la serie Y después de una hora no aparecía el personaje que acá interpreta Johnny Depp Por lo cual lo paré En realidad no solo por eso sino porque esto también me pareció medio estúpido Al punto de que ni sabía cómo podían hacer para volverlo interesante Pero lo cierto es que terminé de ver eso y ni siquiera me puse a ver las películas Porque me imaginaba que simplemente iba a hacer más de lo mismo Y lo cierto es que la película no tiene nada que ver con lo poco que vi Asumo que toda esta historia se va desarrollando con el tiempo Pero acá entran de una al meollo del asunto Y cuando en esa hora de novela apenas vi la llegada de la muchacha al pueblo Acá hacen toda una historia en los 1700 Y empiezan con lo sobrenatural de entrada Reduciendo esos tres primeros capítulos de la serie a menos de 30 segundos Lo cual definitivamente no es que haya sido mala idea Una cosa que me llamó la atención Fue que cuando vi por primera vez una imagen de Johnny Depp acá Me resultó súper rara Como casi todos los personajes que crean esta dupla Pero casi que llevado al cubo O sea que definitivamente si Johnny Depp fuera alérgico al maquillaje Le sería imposible trabajar con Tim Burton Pero lo cierto es que después de verlo tantas veces Como que uno se va acostumbrando Y casi lo mismo me pasó con Eva Green Que en un primer momento me encantó de cuerpo pero no de cara Y estoy hablando de cosas como Casino Royale por ejemplo Pero como que acá la pusieron espectacular Y no sé si es que uno se va acostumbrando a los actores O es que los maquillan como se debe Pero acá está despampanante Al punto que no me sorprendería que Elena O'Han Carter Se terminara quedando soltera Porque está a pedir de boca de Burton Siendo una mezcla perfecta entre ella misma y su novia anterior Uno de los grandes problemas con los que creo que se van a encontrar Es que no van a terminar satisfaciendo a nadie Por lo poco que vi y sé del material en el que se basan Los fans de este van a estar esperando un melodrama Como cualquier novela de la tarde Solo que esta vez con vampiros Y todos los que vieron el trailer van a pensarse que esto es La familia Adam 3 Y creo que sabiendo eso trataron de poner un poquito de cada cosa Pero ninguna termina funcionando A la vez de que esta mezcla deja mucho que desear A diferencia por ejemplo de Comando Especial De la que también acaban de hacer una película basada en esa serie de televisión En donde también cambian completamente el sentido de la misma Ya que la serie era un policial Y esta película 100% una comedia Y por más que tratan de seguir la fórmula básica Saben que están haciendo una comedia Preocupándose solo por hacer esto bien Y no satisfacer a los fans del material original Terminando con una buena película que le va a gustar Al menos a todos los amantes de la comedia Hayan visto esta serie o no Y yo la veía y les cuento que me encantaba Y por más que no tenga que ver una con la otra Ambas están tan bien hechas Que las vas a poder disfrutar por mérito propio Pero acá como dije Tratan de poner un poco de cada cosa Y ahí es donde la cagan Cosa que me sorprende Ya que uno pensaría que esto es un proyecto personal de los involucrados Que según dicen Crecieron viendo esto Y por eso es que terminaron haciendo la película Y teniendo que elegir entre hacer un buen homenaje a eso Y tener un fracaso Como estoy seguro que esto va a terminar siendo O transformándolo de esta manera Y de todas formas tenerla Yo hubiera preferido toda la vida la primera opción Para al menos tener una buena representación De lo que supuestamente estoy homenajeando Ya que si de casualidad Alguien termina como fan de esta película Cuando vas a ver lo otro Simplemente para ver más de lo mismo Se va a encontrar con algo completamente diferente Más allá del título Y tal vez alguno de los personajes El resumen Es la octava vez que Tim Burton y Johnny Depp trabajan juntos Y si sos fan de esta dupla Puede que sea algo para vos Pero no creo que el resto de la gente Se vea atraída a esto Asumo que no hay mucho fan de la serie Por ser tan vieja Y no haber tenido gran distribución Fuera de los Estados Unidos A la vez de que no funciona como comedia No es un drama en lo absoluto Mucho menos una película de terror Sino que casi que es una excusa Para que ellos vuelvan a hacer algo juntos Ya que en realidad No terminará siendo mucho más que eso Lo peor Hay 5 personajes femeninos importantes Y creo que 4 de ellos están muy mal usados Michelle Pfeiffer está bien Eva Green al menos se ve bien Pero Hit Girl solo sirve para hacer un par de chistes Desde los 70 Y al final tiene una innecesaria transformación En lo bizona Que no entendí No tiene ningún sentido Ni sirve para nada A no ser que sea una referencia A la serie de televisión Y la enamorada de Johnny Depp Más allá de los ojos No es que esté linda Y su personaje está muy mal usado En los capítulos de la serie que vi Todo está basado en ella Y al menos así es como empieza la película Pero después se olvidan que existe hasta el final Lo que no sé que tan mala idea haya sido Porque no creo que haya mucha gente que la extrañe Ya que si vas a hinchar para que se forme una pareja Va a ser porque él lo haga con la mala Por la buena química que tiene Ya que la otra apenas se ve Lo mejor el final Y por varios motivos Uno de ellos es que se pierde el humor Y se va al drama Y casi que la acción O al menos la violencia de película de terror A la vez de que en este proceso Se puede ver que es una película de Tim Burton Ya que hasta ese momento No era reconocido como algo de él Ni siquiera por la música Pero aún con esto No es que se salve Porque para que funcione Tendrías que haber conocido a los personajes Durante la hora y pico Que terminó precediendo a este final Y a no ser por Johnny Depp No dudas ni un binten por ningún otro Y por todo esto Mi puntaje para esta película De uno al diez va a ser un tres Y ya que estamos Clicquen en el póster De alguna de las otras películas Que también ven acá Para poder escuchar mi comentario de ellas Y no te olvides de suscribirte a mi canal No te olvides de suscribirte a mi canal